La industria textil en Aguascalientes lleva una baja desde 2017 en materia de producción y contrataciones. Así lo destaca Gil Gordillo, secretario de Comisiones del Colegio de Economistas. Si comparamos agosto del año pasado con agosto de este año, disminuyó el empleo del personal ocupado en esta industria en 13%. Enfatizó que la baja que ha habido en la industria textil es preocupante y que es un impacto que llega desde el nivel nacional, pues tan solo en Aguascalientes se perdieron aproximadamente mil empleos en esta industria. Ha habido otros años en donde estamos en un nivel de empleo del 2017, estamos como regresando, hubo una alza y ahorita otra vez tiene una pendiente muy pronunciada. Entonces, ahí bajó el empleo en este sector en particular de la industria en 11% en un año, el personal ocupado. Por su parte, el sector manufactura también ha ido a la baja con un 5.1% la fabricación de maquinaria y equipo, lo que incide en la pérdida de empleos. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Informativo, Ileana Adame.